Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo recuperar las llamadas borradas de tu iPhone. Algunas llamadas que tú hayas borrado las puedes recuperar. Acá yo no tengo iTunes, pero vamos a leer esto que dice cómo recuperarlo. Dice recuperación desde iTunes, similar a iCloud. También puedes restaurar tu iPhone a una copia de seguridad anterior en iTunes. Conecta tu iPhone a tu computadora y abre iTunes. Selecciona tu dispositivo en iTunes. En la pestaña resumen, haz clic en restaurar copia de seguridad. Selecciona una copia de seguridad anterior que incluya las llamadas que deseas recuperar. Haz clic en restaurar y sigue las instrucciones para completar el proceso. De esta manera vas a poder recuperar esa lista de llamadas borradas. En algún momento, valga la redundancia, borraste. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para ver muchísimo más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.